... El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tacoronte, en Tenerife... ...acogió este pasado viernes 3 de agosto... ...la ceremonia de presentación de las fiestas patronales del municipio... ...las del Santísimo Cristo de los Dolores... ...se desarrollarán actividades sociales, deportivas, culturales... ...y puramente festivas, durante prácticamente todo el mes de septiembre. Tenemos casi casi, como ustedes saben... ...las fiestas de Cristo son casi un mes... ...empezamos el domingo 2 con el pregón... ...y pues acabamos casi con el final del mes de septiembre... ...con una prueba familiar, ciclista... ...y un día pues de convivencia de todo el pueblo de Tacoronte... ...y tenemos un mes lleno de actividades variadas... ...que además este año tienen algunas novedades importantes... ...y que, bueno, pues esperamos que... ...con el programa que ustedes ven... ...comprobarán lo importante que es. Empezando por el propio diseño del programa... ...que tenemos aquí... ...el cartel... ...pero que además lo tienen todos... ...en el programa de fiestas, en la portada... ...que hemos querido representar lo que significan... ...las fiestas del Cristo... ...que lo más importante es el Cristo de Tacoronte... ...que está ahí... ...a la derecha... ...que aunque... ...para los que no se han dado cuenta... ...porque a mí me costó un poco darme cuenta al principio... ...y después dije, anda, qué bien... ...es... ...el perfil... ...del convento y del Cristo... ...del campanario del Cristo, se ve ahí... ...y ese color rojo... ...que es una foto de los fuegos artificiales del año pasado... ...que hemos querido representar la sangre y el vino... ...que es el símbolo de Tacoronte... ...yo creo que es un magnífico y precioso cartel... ...todos los años el cartel es muy bonito... ...pero yo este año estoy especialmente contento con el cartel... ...porque yo creo que representa lo que es la esencia de Tacoronte... ...y la verdad que es para estar felices y contentos... ...y felicitar a los responsables de los que hicieron la fotografía... ...y los responsables del diseño. El programa de actos, como bien decía el alcalde... ...es variado y atiende a todos los públicos... ...tenemos muchos actos para los pequeños... ...que además serán gratuitos para todos en la plaza... ...todos los días que no hay un gran acto... ...tendremos actividades infantiles... ...relacionadas con el ocio y también con la tecnología... ...pues para que se ocupen esas tardes... ...en ocio, diversión y también algo de conocimiento... ...los grandes actos ya los ha comentado Álvaro... ...y bueno, contentos porque no es fácil... ...reunir en una plaza tantos y tan buenos artistas... ...como vamos a tener". En el acto estuvo presente... ...la mayor parte de las candidatas a princesa... ...reina de la tercera edad, reina de la vendimia... ...y reina del arte de las fiestas... ...los ensayos para las respectivas ceremonias... ...parecieron comenzar ya en ese mismo momento de la presentación. "...se trata de las fiestas más importantes del municipio... ...y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo muy grande... ...para que todos los tacoronteros y tacoronteras... ...queden satisfechos de nuestras fiestas... ...y por eso hemos hecho un programa muy extenso... ...en el que están incluidas actividades deportivas... ...culturales y musicales y mucho ocio... ...queremos que la gente disfrute... ...que pase un mes fantástico... ...y que cuando acaben las fiestas digan que bien... ...la fiesta de este año 2018 de Cristo de Tacoronte... ...tenemos algo muy claro... ...estas fiestas no son ni para los alcaldes... ...ni para los concejales... ...las fiestas son para los tacoronteros y tacoronteras... ...y lo importante no es que nosotros quedemos contentos... ...lo importante es que los tacoronteros y tacoronteras... ...queden contentos... ...y nosotros lo que tenemos que hacer es... ...el esfuerzo necesario para conseguirlo... ...y estamos convencidos de que el programa que hemos diseñado... ...lo vamos a conseguir y las fiestas van a ser... ...un éxito total y absoluto". Música... ¡Gracias! ¡Gracias!